Buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa postpartido con el entrenador de la plaza de Balompié, el señor don César Ferrando. Solicitamos el turno de palabra para realizar las correspondientes cuestiones, por favor. Sí, 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 justo vencedor. Jugado a todo ritmo que nosotros hemos estado dormidos y ha ganado bien, tenéis que ganar bien y no hay ninguna excusa. Además tiene una buena dinámica, está yendo para arriba, nosotros al revés, estamos sufriendo muchísimo y tenéis que ha ganado bien porque mejor de nosotros. El ritmo que llevaban ellos, hemos empezado a cometer muchos errores en el pase, muy espesos. Hemos empezado defendiendo bien. En eso parte, cuando mejor estábamos defendiendo, hemos cometido un error gravísimo, nos ha costado el gol. En la primera parte hemos tenido más problemas, en la segunda parte que estamos mucho mejor, más tranquilos y con uno de los feras ha sido imposible. Bueno, Víctor, se confirma un poco lo que habéis dicho el otro día, es que el Tenerife no iba a ser el Córdoba y así se ha demostrado. No, ya dije yo que en estos momentos el Tenerife es la mejor racha que el Córdoba y como lo ha demostrado, está jugando bien, tienen confianza con el balón, uno, bueno, individuales que juegan muy bien, un ritmo. Este equipo es muy alegre, ¿eh? Este equipo si consigue meterse arriba va a dar muchos problemas, ¿eh? ¿Y qué os ha faltado a vosotros para encontraros en...? No, no hemos estado cómodos, Vicente, desde inicio. Hemos estado incómodos con el balón, muchos fallos, muchos pases fallados, muchos pases fallados, poca agresividad, nada, nada. Digo, pero, bueno, hemos podido pasar bien aparte, pero la segunda parte estábamos tranquilos y más tranquilos estábamos. Hemos cometido un error y por dentro nos ha metido el gol. Es verdad que el marcador es el que, da igual que sea apuntado o menos apuntado, tiene el significado de ese mismo, de casi sumar. En una jornada menos, un punto más, hacia la salvación... Sí, antes de estos dos partidos fuera, nos dicen que íbamos a ganar uno, lo hubiéramos firmado. Al ganar en Córdoba, pues parece que aquí teníamos que ganar. No. Nadie dijo que sería fácil, hay que seguir trabajando, pensar que iría bien el Girona y ir lo que hay, no hay más. Esto fácil no está. No está. Y te he contado que tenéis de bien cansado, ¿le veis con opciones serias de ser... Sí, 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 sí. Yo ya dije la semana pasada que este equipo era muy peligroso, porque está bien, porque no son los jugadores con confianza. La afición está con ellos, pero ellos van a poder jugar, hacen buenos controles, juegan rápido, y eso es la confianza. Bueno, este equipo está bien. Ojalá esté arriba, final de temporada. ¿Una pregunta más? Nada más. Muchas gracias.